El pirata valiente. Pirata Juanito es tan feroz que nadie se atreve a levantar la voz. Cuando él se hace a la mar, los otros piratas empiezan a temblar. A bordo de su enorme bergantín, salta sobre las olas como un delfín. Tiene una espada de oro macizo y pincha como un erizo. Allá van él y su loro en busca de un gran tesoro. Mira con su potente catalejo y un barco enemigo ve a lo lejos. Como no le falta valor, rápido sube al palo mayor. Pero entonces oye una voz. ¡Juanito, baja a merendar! le dice su mamá. En un periquete se quita el parche del ojo, el pañuelo rojo y la pata de palo. Y sale corriendo. Y rápido como el viento baja la escalera. Pues Juanito sabe que un pirata es más valiente con la barriga llena. Autor, Ricardo Alcántara, el pirata valiente. Fin.